La Escuela La Escuela Hazañas ha tenido en la vida Aventuras que nunca se olvidan Estuvo implicado entre los grandes salones de baile Sucesas servidas Aunque ha sido un hombre reservado No hace falta que le platiquen la vida Y saca la del 18, compa Miguel Cepeda Y que baile el jubilete, mi compa, el Versace De su madre ha tenido lo noble Lo amigable de su padre el porte Sus recoños es lo más sagrado También de su esposa que hay hasta la horde Hasta ahorita no ha tenido deuda Si alguien con él tiene Vayan o se esconde Día y noche Si el plebe es en fiesta Variedad de vinos y cerveza Amigos que les guste la miente La música fuerte Sin razón celebran No le gusta andar haciendo ruido Le dicen el Checho Y otros el César Quiere que le toquen sus corridos Ahorita que el compita está vivo Que no falte mi último deseo Ya después de muerto Esa de Chalino Pidiendo cuando se adelante Recuerden lo alegre Con música en vivo